BANDERA BLOW DOS TREPIGEL, CUTA REPRESENTA COLOR DI FLOR NAN DICUNUCO, ALIWEI QUI BRAHACHA UANGRO ESTATUTO, ESTRELLA CUARA SANGRE DI INJANAN DERAMAD EN ROY FRANCES, RONDI ESTRELLA UN RAND BLANCO, TA REPRESENTA E QUILOMETER NAN LARGO DI SANTO BLANCO, MANERA UN GRAN PERLA DEN CARRIBE, LUCHO NAN DURO DI NOS GENDE NAN VALENTE E INTELIGENTE, CUATERAMAS SODORES LÁGRIMA Y SANGRE, AWE APO, RUBIANO CHIKITO, VALENTE TAMBI INTELIGENTE, CARGA BO BANDERA DI BO PAIS, MIUELA ALLAGA SU SABIDURÍA TRAS, ELA SIGIBIZA AIZA, HACIMI UN GRAN FAVOR, GUAPA NUNCA VALUBIDA E NOMBER IMPORTANTE AQUI, TETICO CRUZ, UN RUBIANO VALENTE CU 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 RASHI, YENACO BRILLO NO A DUDA E MI FLACHA PA LUCHA PA E HONOR DI SU PUEBLO, TETICO ABESA, SE MI CAI NACAMINDA, JAMÁS BOZO LAGA E COUSA A UMBANDA, PERO GARE BANDERA A RUBIANO, Y SIGUI LUCHAR PARA REALIZAR Y PRESERVAR E LIBERTAD DE LOS CUEBLOS. TA BO TURNO PA SIGUI CARGA E BANDERA, Y NUNCA LAGA CAI, Y NO LAGA NINGUN GEN DETRA PARA REALIZAR. TA BO TURNO PA MESA MESA MESSA TA BO TURNO PA MESSA PA MESA MESSA TA BO TURNO PA MESSA DA BO TURNO PA MESA MESSA VA U APASHI Ka ÇIN-CI, chegou Nos va a la otra, nos va a la otra, nos va a la otra, nos va a la otra.